Pongan atención señores a esto que voy a contar Otro corrido, otra historia que les quiero relatar De carreras de caballos que en Sonora no hay igual De clase y de sangre fina muy ligera y muy bonita Como han ganado carreras las patas de la papita Que la ha ganado a la mami Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve Tiene fama de ligera las pruebas Ya las ha dado Pregúntenle a la pulsera En qué forma Le ha ganado En el carril de Hermosillo Ha quedado Comprobado El día nueve de junio Mucha gente se dio cita Por percorrer a la yegua A esa mentada papita En duelo contra el justus Al cual blanqueó la yeguita Se habló mucho de un caballo con fama Del correlón de la cuadra La Florida El fiscal se presentó Y en trescientas treinta yardas Con la yegua se amarró El día veintitrés de junio Que viernes Recuerdo ese día Cuando se abrieron las puertas La gente No lo creía Volvió a ganar la papita Final de fotografía